Buenas familia, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy no voy conduciendo, la verdad que me ha encantado leer todos los comentarios del vídeo de ayer. He contestado todos los comentarios del vídeo de ayer y para los que estén preocupados, no se preocupen que yo iba conduciendo, prestando atención para adelante, hablando como si fuera un amigo, porque ya saben que al final estos vídeos pues no están editados, de hecho muchas veces incluso me llaman en directo. Y iba un amigo grabándome con la cámara, así que un amigo que se dedica a eso. Así que no se preocupen que todo está bien. También me hizo mucha gracia que todo el mundo me viera de traje, que no es lo habitual en este canal. Ya saben que al final yo tengo dos despachos fuera de este despacho, donde trabajo, donde tengo que ir evidentemente vestido de traje, porque los abogados tenemos que ir así a juicio, si no, no nos dejan entrar. Una vez fue uno en bañador. Y el juez le lío una, fue en bañador a juicio. Pues sí, porque en todas las profesiones vemos de todo, ¿no? Yo un día comentaré algunas anécdotas locas y otras muy graciosas que me he encontrado en estos 13 años de profesión. Y entonces me ha encantado ver los comentarios porque claro, me veían vestido de traje y no era lo habitual. ¿Y qué tenemos hoy familia? ¿Qué tenemos hoy? Pues evidentemente tenemos lo que veníamos diciendo desde hace un mes. Y es que Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez, está investigada barra imputada. Mira, esto yo ya llevaba diciéndolo desde hace un mes que Begoña Gómez estaba imputada. Imputada, como era un término que sonaba bastante fuerte, la ley de enjuiciamiento criminal en una modificación sustituye el término de imputada por investigada. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación afines al gobierno, es decir, afines a quien, a la mano que les da de comer y no te enfades porque tiene toda su lógica. Te digo no te enfades porque al fin y al cabo aquí no analizamos los vídeos para cabrearnos. Es verdad que ciertas informaciones que nos llegan como por ejemplo, pues ahora Pedro Sánchez da 1100 millones de euros a Ucrania. Vale, muy bien la lucha en Ucrania, todo eso, pero oiga, usted nos ha preguntado si el dinero del español quiere destinarse a Ucrania. 1100 millones, ¿tú sabes lo que son 1100 millones? Cuando de repente hay unos enfermos de ELA que están pidiendo unos cuantos de millones que con esos 1100 millones, vamos, pagas a los enfermos de ELA, construyes casas y relajas la atención inmobiliaria dejando que el propietario proteja su casa, como el vídeo de ayer que los comentarios fueron muy buenos porque hablábamos de todo esto, ¿no? Del propietario que tiene miedo ya a dejar su casa vacía, a alquilar su casa. Pues oiga, 1100 millones, no es muy democrático esto, ¿no? Doy dinero aquí, doy dinero allá, pero tiene truco y el truco es, como siempre digo, estamos en un juego de trileros. La política es un juego de trileros. Sale imputada Begoña Gómez, ¿qué saco yo? Doy 1100 millones a Ucrania. Si doy 100 millones a Ucrania, pues igual no voy a generar expectación ni tantas noticias, pero si doy 1100 millones a Ucrania, seguro que voy a acaparar titulares para por lo menos intentar contrarrestar eso de Begoña Gómez. Pero, no, 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 Pedro Sánchez, con creadores de contenido liberales e independientes, donde no tenemos manipulación alguna ni por ningún partido ni por ningún medio de comunicación y evidentemente fondos, pues no se ve esto un gran plató, ¿no? Pues ya ves, así que no vamos a centrarnos en los 1100 millones de euros dados a Ucrania y vamos a centrarnos en lo que sí es noticia, que tenemos un presidente socialista que lucha por y para el pueblo, supuestamente eso es el socialismo, ¿no? Que todos para el pueblo, que el socialismo adora la democracia y adora la transparencia y la legalidad, y su mujer está en un procedimiento penal, imputada, que como la ley de enjuiciamiento criminal para intentar, cuando todos los políticos estaban siendo imputados y salían en los medios de comunicación, fulanito imputado por delito, y entonces, claro, eso quedaba muy feo para los partidos, esto es la verdad, ¿eh? O sea, que suena ridículo, esto es la verdad, pues hacen el cambio de la palabra imputada a investigada. Oigan, este es Paquito, cada vez que digo Pedro Sánchez, Paquito se pone a ladrar. Pero es lo mismo, significa que hay un procedimiento penal abierto, se abre por medio de unas diligencias, este es el nombre que se le pone al expediente, el tochito que va al juzgado, pues desde que hay una denuncia, el juez lo ve y lo admite a trámite, o dice, pues esto es un disparate y lo archiva. El juez lo ve y dice, uy, que esto hay que investigarlo, hay que admitirlo a trámite y hay que hacer declaraciones y muchas pruebas porque esto puede llevar a varios delitos de corrupción o presuntos delitos de corrupción. Entonces se le da el nombre de diligencias previas que lo irás por medios de comunicación y tal. Bien, hasta ahí bien, ¿verdad? Y que ha hecho los medios de comunicación afines al gobierno o afines, mejor dicho, a Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez es el gobierno, es el que mueve los hilos, es el que dice, tú aquí, tú allá. O sea, hemos visto un control absoluto y férreo, ¿verdad? Pues lo que dice es que no estaba investigada y que no estaba imputada. Bueno, bienvenidos medios de comunicación. Un mes después se constata que desde el momento que se abren las diligencias está imputada e investigada. Y Pedro Sánchez ya decía que no, que esa denuncia era falsa, que eso no era nada. Bueno, cuando a ti te presentan una denuncia falsa, tú puedes denunciar por denuncia falsa. Aquí no, el gobierno no ha presentado ninguna denuncia falsa. Y sí, ahora tienen un speech que es máquina del fango. Y ahora seguiremos con máquina del fango, máquina del fango, pero ¿la máquina del fango es un sistema judicial independiente a la política? Porque si eso es así, estarías diciendo que el juez está actuando en contra de su deber. El juez es un señor que se sacó primero derecho, después se sacó una oposición y que actúa de manera independiente a cualquier injerencia de partidos políticos. ¿Ese es el máquina del fango que tú quieres? Bueno, y ahora muchos oirán la palabra aforado, aforado, aforado. En este vídeo lo vamos a despejar. ¿Begoña Gómez está aforada? No, porque es la mujer, es un particular, es un civil. La mujer de Pedro Sánchez, con bastante peso, ¿no? Podríamos decirlo así, pero no está aforada. Vale, otros me van a decir, ¿y qué significa aforado? Aforado quiere decir que tiene unas condiciones especiales en caso de enjuiciamiento. Por ejemplo, si a Pedro Sánchez se le enjuiciara, se lo va a decidir un órgano judicial determinado, que claro, por desgracia, ese órgano judicial ha sido designado previamente por el partido, por el gobierno. No sé si me entiendes. Y cada vez en España hay más aforado. ¿Te suena a Caso Coldo o Ávalos? Porque este señor no deja su condición de político para seguir aforado. Es así. Pero mira, no nos preocupemos, no nos indignemos. Simplemente sepamos que existe esto. Sepamos que nos... O sea, entendamos que existe. Porque los medios de comunicación no nos hablan de esto. Entonces, con que nosotros sepamos que está, es iniciar una batalla cultural. I'm back. Es decir, he vuelto. Me quedé sin batería en el micro. El micro es inalámbrico. Ese típico que te pones aquí en la solapa. Pues hay uno conectado a la cámara y otro va conectado a nada. Es decir, está aquí abajo. Y me quedé sin batería. Pues entonces, ¿qué decíamos? Pues evidentemente, el caso de Begoña Gómez va a dar mucho de qué hablar. Ya Vito Quiles, el periodista, ha filtrado hoy que el PSOE pagó la defensa de Begoña Gómez con dinero de los españoles. Contratando al ex ministro socialista y abogado Antonio Camacho. Un partido del gobierno dedicando fondos a una ciudadana particular. Esto es lo que ha dicho Vito Quiles. Y si es cierto, un partido del gobierno, del pueblo, dedicando fondos a un particular, pues estaríamos hablando de un posible delito de corrupción en toda regla. Vemos que del 6 al 7 de junio tienen declaraciones. Ya el abogado de Begoña Gómez ha pedido que se suspenda la declaración del 6 de junio. Bueno, este caso es un caso muy, muy gordo. Es decir, muy lioso. No a nivel de implicaciones políticas, que lo es. Porque que tú seas presidente de un gobierno que se supone que representa las virtudes del socialismo que después en la práctica no se dan. Y al fin y al cabo, es como siempre digo, quítale a un socialista su sueldazo. A ver si sigue siendo socialista. De repente deja de serlo, ¿verdad? Bueno, pues vemos que para analizar el caso de Begoña Gómez, la imputación, la investigación del caso de Begoña Gómez, pues requiere que se sepan conocimientos de mercantil, es decir, de derecho mercantil y derecho penal. Porque vemos cómo hay quizás varios entramados de empresas y esos entramados de empresas pueden hacer o dar indicios de que se haya cometido un delito en corrupción. Pues por ejemplo, el tráfico de influencia. Ella era captadora de fondos, captadora de fondos. Que al final, pues esas empresas después obtenían fondos públicos. ¿Quiere decir que sea delito esto? Sí, no, depende. Porque si quizás estas empresas que son más amigas de Begoña o más afines a Begoña tienen fondos, pero yo jugando con las mismas reglas en las mismas ligas no tengo dinero alguno, pues quizás sí. Porque ¿dónde está ese principio de igualdad? ¿Significará que hay ese tráfico de influencia? Bueno, pues esto lo analizamos tan sencillo como lo siguiente. Ella no tiene carrera universitaria. Yo sí, por ejemplo. Y ella, la Complutense, le da una cátedra. La Complutense le da un máster. Es decir, crea una cátedra, crea un máster donde ella participa y todo sin tener carrera. Ellos te lo justifican por su increíble trayectoria empresarial. Pero bueno, eso es muy subjetivo. Porque lo que para ti es una increíble trayectoria empresarial, pues para mí no lo es. Oiga, ponga usted al del Mercadona ahí, el de Hacendado, créele una cátedra. O yo he tenido varias empresas, créeme una cátedra a mí. No, ¿verdad? Pues esto, pues esto. Entonces, otro de los hechos también muy relevantes es que yo no sé si lo sabías, pero en tu móvil WhatsApp tiene una opción para activar en ajuste para que tus mensajes sean borrados a las 24 horas. Es decir, tú te mensajeas conmigo y automáticamente los WhatsApp a las 24 horas se borran solo. Vuelves a la conversación y no hay nada. No deja rastro, no deja huella. Esto es muy interesante, ¿verdad? Sobre todo porque hipotéticamente, imagínate que yo te diga. Ey, la empresa de Miguelito necesita dinero público, ¿vale? Venga, hecho. Uf, mensajes borrados. Vas a recuperarlo y nada. Porque se han borrado por esta opción. Yo, por ejemplo, en mi caso jamás activaría esta opción porque no tengo nada que necesite que se borre o esconder. Y seguramente su móvil es mejor que el tuyo y el mío y no sea porque el espacio se agote, el almacenamiento se agote. A saber qué criterios tiene ella. Y esto está pasando. Este caso, como he dicho, va a dar mucho de que hablar. Está siendo investigada. Está en pleno proceso penal. Y esto puede llevarnos mucho tiempo, sobre todo por la complejidad del asunto y porque tienen que declarar varios testigos. Puede pasar dos cosas. Que el juez, cuando se desarrolle el caso, diga ya termine la instrucción y se lo pase al juzgado de lo penal. Y el juzgado de lo penal señale una fecha para juicio. Ahora estoy asustado mirando que no se me apague nada. Que no se me apague nada. Hagamos un crowdfunding para comprar un micro. O puede pasar que el juez diga, pues aquí no hay delito y se archive. ¿Qué pasaría si se archiva? Que el abogado de la acusación, es decir, de la asociación sin ánimo de lucro, y los abogados personados, como acusaciones, podrían pedir un recurso a la audiencia provincial. ¿Por qué a la audiencia provincial? Pues como he dicho, ella no está aforada, a diferencia de otros políticos, ministros, etcétera, que sí están aforados y que por tanto llevan un procedimiento judicial específico, en un juzgado específico. Ella es uno más. Yo aquí digo que ganas de meterse en camisa doncebara, comes bien, vives bien, duermes bien. Estoy segurísimo que no te falta de nada. ¿Por qué ese ánimo de, bueno, pues me pongo a captar fondos para empresarios, que no sé qué, que no sé cuántos? Oye, espérate a que tu marido termine su mandato y después ponte a captar fondos y vete si quieres con la tarjeta de visita de yo soy la ex mujer, bueno, la ex mujer, yo soy la mujer de Pedro Sánchez. ¿Qué dice el gobierno de todo esto? Ni mu, bueno, sí, lo que dice es 1.100 millones a Ucrania. Israel no debe de estar en Palestina porque Palestina es el estado independiente y tal y cual. Y esto que es un juego de trileros, no te dejes engañar, independientemente que lo piensen o no lo piensen, y ya un alto, si le vas a dar 1.100 millones de euros a Ucrania, 1.100 millones de euros españoles, sale de tu bolsillo, sale de mi bolsillo, haz un referéndum antes, pregunta un poquito al pueblo español, porque igual el pueblo español te dice, ey, mira, donar está muy bien, pero hoy que tenemos unos enfermos españoles con nacionalidad española que te están pidiendo 38 millones de euros, no des 1.100 millones de euros. Ey, mira que tenemos un problema muy gordo con la vivienda, que los arrendadores y los arrendatarios ya están peleándose porque los has puesto en una tesitura en que el arrendador tiene que pedir 3, 4 meses de fianza porque tiene miedo a que se te quede en un desahucio indefinido. ¿Cree usted vivienda para esos pobres protegidos? No, nada, este es el gobierno de la democracia, ¿no? El gobierno que hace y deshace lo que le da la gana a él. Hoy, pues hoy menemisto con Argentina. Javier Milei es un ultraderechista. Hoy menemisto con Israel. O sea, y esto es así, esto es así. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que aquí va a haber algún, alguna condena? Y si hubiera una condena, ¿creen? O sea, hipotéticamente, ¿vale? Vamos a ponernos porque todo puede pasar, después se puede recurrir, por supuesto. Pero, ¿creen que después de una condena tumbaría a Pedro Sánchez? ¿O Pedro Sánchez continuaría ahí? ¿Igual le puede dar un indulto? ¿Who knows? ¿Quién sabe? Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, espero que le dejas me gusta. Sobre todo porque lo he hecho en dos tiempos. Antes de desayuno, después de desayuno, Dede. Y nos vemos en el siguiente vídeo que será muchísimo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!